Esto es muy bueno para ustedes porque con este baile nosotros vamos a ir dejando el regalito Nos vamos a ir dejando el regalito que son el límite antiguo, que es un regalito para ustedes ¿Eh? Venga, vamos Si tú quieres que te traiga regalos, baila, baila, o los tres reyes magos Si tú quieres que te traiga regalos, baila, baila, o los tres reyes magos Pa' que la fiesta se vaya animando, para ustedes os traigo el chicheando El chicheando, el chicheando, el chicheando, el chicheando Para ti Hay que ser chicheando, pa' un lado, pa' un lado Yo tengo el chicheando, el chicheando es muy importante El chicheando lleva su flexión de pierna, ¿eh? El chicheando, el chicheando, el chicheando Para ti Pa' un segundo regalo, yo que son acumulables Si más seis Si más seis Todo el mundo la ola Sí ¿Vale? ¿Qué es un papi se ha ido? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Señora, es tsunami gordo Que danse de millera Tsunami gordo ¡Vamos! ¡Tú, dos, tres! Si me hacéis Todo el mundo la ola Y en el segundo Os traigo el tracabola El tracabola no va a acordar a todo el mundo, ¿no? Los al hipopótamo Paranquí de cruz Adiós para enseñarles al hipopótamo ¿Has sido campeón de tu barrio? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Con una palabra yo? Bueno, el baile es un sencillo, ¿vale? El baile es un sencillo, ¿vale? Todo el mundo ha dicho sobre sus pies, ¿eh? Venga, ahora, ¿eh? ¡Venga, ahora! ¡Venga, ahora! ¡Venga! ¡Venga, ahora! ¿Venga, ahora! ¿Venga, ahora? ¿Venga, ahora? ¿Venga, ahora? ¿Venga, ahora? ¿Venga, ahora? Sacaba el repuesto, pegaba el bocado y para atrás Nosotros vamos a ver el baile, ¿vale? ¿Vale? Vamos a empezar, ¿eh? Un, dos, tres El chucheando, el chucheando, el chucheando para ti Para que sea un poquito satiro El tercero Tengo el julao El julao El julao El julao El julao Satiro Tiririri No podía hacerlo No podía hacerlo Que no Que no Una manita rica, una manita rica, una manita rica, una manita rica. El chinchereando, el chinchereando, para ti. El chinchereando, el chinchereando, para ti. El chinchereando, el chinchereando, para ti. El chinchereando, el chinchereando, el chinchereando, el chinchereando. El chinchereando, el chinchereando, para ti. El chinchereando, el chinchereando, para ti. El chinchereando, el chinchereando, para ti. El chinchereando, el chinchereando. El chinchereando, el chinchereando. El chinchereando, el chinchereando.